Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Hoy debes de hablar cara a cara con tu pareja, sin temer nada sobre algo que está preocupando más de lo necesario. No es bueno que te guardes los sentimientos, exprésalos, eso sí, con el máximo cuidado y de una forma amorosa. Desde hoy comienza a corregir tus defectos más grande y que te atrasan como un ser humano. No quieras controlar la vida de nadie, ni vivir tu vida a través de otro. Cuídate, cálmate, para que todo te salga bien. Y tus números de suerte son el 47, el 15 y el 12. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Hoy podría ser un día que te pueden escribir a través de Facebook. Un amigo al que llevas tiempo sin ver, quiere algo, pero no sabe cómo pedírtelo. Si te ofrece la posibilidad de una cita, acepta, pues se tratará de un asunto que puede beneficiarte a ti también. En cualquier caso, tú tendrás la última palabra. Y recuerda, con tanta luz sobre ti, los enemigos ocultos y los enemigos gratuitos aumentan. Envía bendiciones a todo aquel que te desee lo mal desde hoy, positiva para el triunfo. Y tus números de suerte son el 16, el 9 y el 48. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Las puertas del amor están abiertas, pero tú debes de prolongar esa apertura para que llegues a conocer a la persona que tú buscas. El amor entrará en el momento perfecto, pero tú puedes desde hoy mismo buscar a esa persona especial. Hoy, con tu sentido visionario, profético y tu don de comunicación, podrás orientar a millones de personas. Tu sola presencia obrará con milagros en muchos. Hoy es tu día de bendición. Tus números de suerte son el 15, el 12 y el 84. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Si persiste cierto problema de salud que no termina de solucionarse, planteate hoy acudir al médico cuanto antes. No tires la toalla en ningún aspecto que tú tenga que ver contigo misma. Tu cuerpo te va a acompañar hasta el último día. Y tú mereces lo mejor. Cuida tu salud, que es un templo. Y recuerda, tu sentido de ahorrar desde hoy en adelante se exalta. Seguirás gastando y disfrutando de lo que te gusta, pero no malgaste tus ahorros en nada que no te convenga. Dinero llega a tus manos cuando tú más lo necesitas. Y tus números de suerte son el 22, el 12 y el 84. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. La energía planetaria te lleva junto a tus seres de altura que te van a ayudar a recibir premios. Laureles, se aleja todo lo que te atrasa y te perjudica. Y te dan el lugar que tú te mereces por tus innegables talentos, tus habilidades, tu calidad en el amor. En los estudios, será puesta a prueba, pero tú saldrás victoriosa. Tus números de suerte son el 12, el 50 y el 84. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Cuando escuchas muchas opiniones, te confundes y cometes graves errores. Desde hoy, piensa, analiza, cálmate para que todo te salga bien. Deja los nervios. Estás muy nerviosa. Cálmate. Y tus números de suerte son el 41, el 12 y el 28. Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. Paraliza los problemas mentales. Tu meta ahora será lograr ser un ser humano perfecto, cuidando tu salud física y mental. Lograrás enfrentar tus problemas con positivismo. Sé positiva en todo lo que tú hagas hoy, en cada problema o situación que surja. Notarás como tu mente creará soluciones acertadas. Cuídate mucho, sobre todo en el amor. Y tus números de suerte son el 29, el 12 y el 13. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Entierre el pasado y ábrete a un nuevo periodo en tu vida, en donde puedas realizar tus sueños de amor. Seguir insistiendo en lo que no te conviene es perder tu valioso tiempo. Hoy, te darás cuenta que el cambio está en tu mente. Sal de manías, de obsesiones y locuras de amor. Hay una muy buena noticia para ti. Llegará a ti cierta cantidad económica de dinero inesperada. No es bueno que lo inviertas de forma precipitada. Espera a que un conocido te dé una idea de cómo invertirlo. Cuídate mucho, sobre todo en el amor y tu salud. Tus números de suerte para hoy, 45, 12 y 27. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Dinero te llega por nuevos negocios o nuevas asociaciones. Piensa en abundancia. Visualiza prosperidad. No te conviertas en víctima de aprovechados, de oportunistas. Cuida tu dinero y analiza bien toda oferta de trabajo o negocio que te hagan. Hoy, supera el miedo a la pobreza y a las limitaciones. Proponte cuidar mucho tu salud. Cuídate y calma los nervios. Tus números de suerte son el 8, el 12 y el 84. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Vence miedos, inseguridades. Es momento de desarrollar tus talentos dormidos y de disfrutar más de la vida. Hablarás menos y harás más. Busca ahora estabilidad y no aventuras donde reina el peligro. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te podría perjudicar o te podrían engañar. No permitas que jueguen con tus sentimientos. Y tus números de suerte son el 18, el 24 y el 12. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. No tendrás limitaciones de tiempo, espacio o etiquetas. No le darás importancia a lo que otros piensen de ti. Solo tendrás en cuenta lo que tú pienses de ti misma. Vive el presente sin hacerle daño a nadie. Tu instinto te va a guiar a realizar cosas sanas, libre de tabúes y convencionalismos ridículos. Cálmate para que todo te salga bien. Deja los nervios. Y tus números de suerte son el 6, el 12 y el 32. Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Tendrás éxito en el amor, en el plano profesional. Sacándole mejor provecho a tu tiempo. No te vas a angustiar más por lo que no tienes remedio. Algo que por año deseaste, se te regala como un obsequio divino. Nuevos y excelentes amigos colaboran contigo para que puedas terminar tus proyectos inconclusos. Recuerda que este día de hoy tendrás que cambiar ciertos planes porque sucederá un imprevisto que sin ser grave alterará tu agenda. Trata de ser flexible. Adáctate a las circunstancias. No es necesario que te lamentes por lo que pudo ser y no fue. Lo que viene podría ser mejor. Adelante, que tú puedes triunfar. Y tus números de suerte son el 84, el 12 y el 3. Tu horóscopo personal todos los días de lunes a viernes aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere. Ponlo en tu Facebook si te gustó el trabajo. Bye, bye. Bye.